es que estoy metido en un bronco ahorita ocupo 200 mil pesos no se si la voy a contar ya para mañana de un millón de pesos de un millón de pesos bienvenidos a un nuevo video amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video por el canal de embarcos el día de hoy nos andamos andamos un poco cansados porque andamos jodidos no tenemos dinero no tenemos para donde arrancar y que hacer amigos ni un 5 como dice mi compa chel andamos sin un 5 el día de hoy voy a hacer un video pidiendo prestado le voy a pedir a mis amigos prestado dinero, dinero, dinero le voy a decir ocupo dinero te jodido vamos a ponerlos a prueba a ver quien se mocha quien si es mi amigo no porque no te preste o lo que tu quieras no es tu amigo o sea quien si me apoyaría en esto así les voy a inventar de que no tengo dinero que ocupo hacer esto o cualquier cosa o algún pretexto tonto también a ver si que dicen pues y vamos a ver quien jala a ver quien si nos presta dinero así que acompáñenos acompáñenos en este nuevo video pues al compa chel no le voy a hacer la broma porque pues aquí está el viejo te salvaste de mi maldito yo te presto ocupo 50 mil pesos ya no yo que ya tengo no puedo Marta se me volvió esta madre le voy a marcar a mis amigos primero que nada al tijetón después le voy a marcar que pues no sé si los churros jales por ahí algunos del squad de la muerte así a varias amistades que tengo yo que puede ser que a lo mejor me presten dinero 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 creo dinero y vamos a ver pues si se les ablanda el corazón y me prestan no sé que pretexto voy a usar para decirles que no tengo dinero y pues vamos a ver que rollo de este no se lo olvide dejar su bonito like suscribirse al canal que es lo más importante para llegar al millón de suscriptores porque ya estamos bien cerquitos bien cerquitos por favor por favor bueno amigos pues primero que nada le voy a marcar al triki que últimamente se ha acoplado mucho con nosotros que me ha dicho oiga no de parte de mí aunque haya habido diferencias bromas todo esto sabe que cuenta conmigo para las que sea vamos a ver si es cierto bien servicial vamos a ver si es cierto si es para las que sea así que le voy a marcar voy a grabar pantalla pues para grabar su reacción y todo eso vamos a ver vamos a marcar que rollo como anda aquí poniéndonos un poquito más jóvenes es todo hay que compartir la belleza ¿no? ¿qué ha habido? si te ves guapo güey es que me estoy excitando güey cálmate excitando ¿dónde andas? acá en Obregón ¿dónde andas en Obregón? acá en Obregón me tienes grabando un video para acá órale GPI no falta la que pone GPS ¿qué pedido? nada güey aquí ando checando unas cosas y te hablaba más que nada para pedirte un favor güey un favorcito ¿y esto es más caro por favor ahora? yo los cobro más caros ahora ¿ya los cobro más caros? ¿a poco se? ya subieron el precio no ¿qué rollo? dígame no pues vieras que me salió una enfermedad güey la cual me da vergüenza decirte cuál porque pues no estás ahí solo pues ¿es el morrano o qué? no ojalá fueran el morrano güey el karma te lo estás espantando güey es algo más serio pues y la neta güey pues me va a salir bien caro me va a salir caro curarme pues ¿neta? y ya lo que ¿es la neta o no es la tuya güey? no es neta güey y ya de cuenta pues ya ves que tú me dijiste el otro día que contaba contigo para las que sea ¿no? bien y ya ves que todavía no llega lo del YouTube y eso y la neta ando cortón de feria ve el grano no estoy desesperando ve el grano ve el grano no estoy desesperando no pues me da vergüenza güey yo no ando pidiendo dinero prestado cada rato y así a ver ¿qué dices el grano güey? dinero 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 creo dinero y ocupo una feria güey la neta y quería ver si me podías prestar ¿cuánto güey? son 20 mil pesos güey ¿ve este volo a ver? este volo nomás me ha espantado no sé qué unos 200 mil pesos ¿de dónde lo saco? no, no pues ¿cómo me voy a poder prestar oye sí pero hay un pedo güey el pedo es que nos trae anda acá a Ruegón güey y no puedo hacer transferencias porque se me acudió el teléfono ayer y hay onda que la aplicación la borré y se volvió y ya la descargué y ya le metí el código del número de diente güey yo la activé pero al momento de hacer una transferencia me dice que el código es key no sé qué pedo al menos que le diga la pía y que la pía te lo diga y acá se lo ocupa ya pues y si no me esperas para el domingo es que si no lo ocupara ya pues no te pidiera el paro lo ocupo ahorita déjame marcarle la pía que te lo apriete la pía güey ¿seguro? 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 si pero para cuando bueno no hay pedo úsalos no yo te lo doy el bule ya saben arre esto si son compas que chingón no es una broma están oscuras estamos calando nomás es oscura eso si es de gangsters de gangsters oye te estaba asustando porque eran 200 mil peso imagínate hay billete entonces hay billete hay billete no porque no tengo o sea porque no tengo pues no güey la neta que chingón yo pensé que no ibas a jalar güey la neta 20 bolas no es tanto que loco ahí estaba estoy grabando video para youtuber pero ya sabemos con quien contamos ya sabemos de todas maneras gracias güey la neta te voy a dejar para que sigas haciendo lo tuyo ¿eh? póngase condón gracias güey gracias tengo el tiro de verdad jalo el viejo güey no para que veas que se jala tienes mi respeto stark 20 bolas o sea yo que me pida 20 bolas de un jalón o sea no es tanto pero si es algo jalo el viejo y era para que vean que hay gente que jala güey es que también por lo que le dije pues de que no es que estoy enfermo y que no le dijiste de qué no pues como le vas a decirme un papilo ahorita vamos a ver a quien le marcamos ahora pero a la hora le vamos a inventar un pretexto tonto pues a ver si jala una así pues si me explico no pues quedando en las drogas yo no sé yo como un mensaje sean bien bueno pues ya ya pensamos a quien le vamos a marcar ahora le vamos a marcar a mi primo me tiene que jalar pero a mi primo pues a huevo que jala para todo pero yo le voy a inventar un pretexto tonto a él si para ver si a una así jala le vamos a decir que estoy que estoy jodido que ocupo feria para la mandíbula en tu vida para los vicios y a ver si jala así que rollo que rollo que andas haciendo aquí lavando los carros te lavando los carros y mon que onda nada estaba viendo que hacer wey estas con tu novio o que esta comiendo ella esta comiendo si mon vete por un lugar donde no no este cerca amparo es que disculpo decirte algo como porque te vayas a donde no te escuche si mon que pasa es que quería ver si me podías prestar una feria wey cuanta una feria porque la neta wey ya no la voy a armar pa'l pa'l un después y la neta wey tengo tengo más ganas de chingarme un wey wey estos días he estado en ese rollo wey ya no puedo salir wey la neta no puedo salir de esa madre wey pero desde cuando anda wey no me has notado o que no me has notado pues que lo tengo viendo en secreto pues la neta me estoy quedando sin feria por esa madre wey y ahorita yo ya no lo quiero hacer wey pero me siento desesperado wey la neta no quiero no quiero vender mis cosas pues pa' andar en ese rollo no más no no ocupo mil bolas no más wey no pa' pa' wey la neta que si quieres un taco aquí aquí hacemos algo o como sea no pues que tampoco me estoy muriendo de hambre pues pero ocupo dinero pero pa' un perico wey no man que perro eh no grites pues si te dije que te fuera a la sorda pa' que no te escucharan wey pues que sube que pedo déjate de p*** huastico tú dijiste que jalabas pa' la que sea cristian wey pero eh wey es un mal eso wey estoy confiando en ti te estoy diciendo lo que ando así si hay un bien y la neta no hay pedo ya sabes pero pa' eso no wey no mami el anillo el anillo de la amistad eh wey tú respetas mis cosas si me explico yo respeto todo lo que tú haces si o no eh wey hasta tú mismo has dicho eso wey que si es un bien no pesa pues pero ya pa' algo así wey que pedo yo sé wey pero tú respetame a mi mis cosas wey yo respeto las tuyas si no puedes prestarme dime wey si no me puedes prestarme si pero yo te digo lo que está bien o lo que está mal pa' ti o que pues si si me has dicho me vas a prestar o no wey mil mil bolas pa' la otra cosa menos pa' no pa' cerveza te puedo prestar pa' no wey pa' cerveza o pues es tira verga es cura es cura verga eh pa' la cerveza pa' el día pa' la cerveza si dice amigos pa' la cerveza si me presta vamos grabando un video wey un video tú crees que le voy a poner a esa man hey mi pón taco pa' mi si hay o no hay pón taco aquí traigo mira ahora wey estamos wey chido wey gracias por cuidar mi primo te quiero estamos ya sabes bye pa' no pero yo te estoy diciendo pero pa' igual son no eso no se hace pues ya vieron mi primo no me prestan pa' la pero pa' la cerveza si ah caray eso si me interesa no se vamos a recordar cuando estemos tomando pa' la cerveza él dijo que pa' la cerveza si jalaba bueno vamos a ver a quien más ponemos a prueba así que sigan viendo amigos pues ya se nos ocurrió otra idea de poner a prueba el editor le vamos a hacer creer le voy a pedir un favor pues serio yo nunca le pido favores al editor siempre más allá del trabajo y le voy a decir que ocupó que reciba un paquete es este paquete que se lo hubiera dejar porque va a irlo a recoger una persona que viene de Mazatlán que contiene productos le voy a decir y le voy a decir que pues que él reciba el dinero y que reciba a la gente porque yo no quiero que me vean a mí porque no saben que soy yo que soy Marcos Getón y vamos a ver que pasa el que dice si no quieres jalarlo te voy a dar una feria de ahí que no se que porcentaje y vamos a ver si jala el perrillo si es de arranque pues de huevos y yo creo que no ¿tú crees que no? yo creo que no yo creo que sí güey vamos a marcar seríamos ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿qué? ¿tirando barro o qué? ¿eh? ¡cállate huevos! ¿tirando barro o qué? ¿estás acostado? ¿estás bien? ¿qué es ese nombre? nada ¿por qué no veniste? ¿qué? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? para pedirte un favor tío ah ¿sí man? ¿qué choc? mira güey pues un favor grande güey ¿de qué trato? ¿qué choc? ¿hay de cuenta que viene un vato de Mazatlán quedé de verme con él aquí para entregarle un paquete güey esa estera ¿si lo miras? ¿cómo va? este paquete güey ¿ya de cuenta que pues el paquete trae algo raro pues? cosa cosa ¿pero cómo a qué hora o qué? ¿la mamá me lo va a traería? ¿de cuenta yo te lo voy a dejar ahí ¿no? tú vas a recibir la feria te vas a dar una feria no puedo salir yo porque no puedo no quiero que me vea porque no sabe que soy yo pues no sabe que soy Marco Getón y como tú eres el que vive más cerca de allá de la salida pues quería ver si me podías hacer el pago recibirme el paquete y cobrar la feria pues ¿de qué? ¿de paquete de qué? post track mi gato man ¿de dónde está? si güey no sé güey son como son como 10 cuadros güey gato man es una feria es más te voy a dar el 10% del dinero que reciba güey es que no quiero que me vean a mi tipo güey pero mi gato madre ey 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 pero esto se ve bien peligroso le entro no más lo único el riesgo es tenerla en tu casa un ratillo güey pero según hoy vienen pues hoy vienen te dan la feria y vas a recibir como unos un millón trescientos veintisiete mil pesos güey te doy te doy los veintisiete mil te doy los veintisiete mil el único paro que ocupo yo es que no me mire a mí y yo no tengo a nadie más que pedírselo más que a ti pues jalas o no gato madre que pere güey lo piensas bechato piensas no pues gato madre no sé qué decirte no pasa nada nomás lo vas a tener ahí guardado en tu casa llega el vato le das el paquete recibe la feria la cuentas y que se vayan pues ya que insiste si si ojalá si ojalá pues si ay jajab lo es bien güey Roctor es todo güey la neta que chungo le duele me creo he sirvido al éxito papi es una broma mira broma nada antibodies que ¡Estoy grabando, macho, macho! Está bueno ese negocio, ¿no? Está bueno. Chale, pues con dinero baila el perro. Está bueno para lo business el editor. Pero, pero... ¿Pero si va a venir uno? No, es broma. Ay, qué... Qué... Qué siento, bolas para la bolsa. Arre, wey, todo. Descansa. Arre. Pinche editor, wey. Jala la reina, hombre. Qué bueno para el business. El editor tiene huevos, pues. Tiene huevivo. Ahí donde lo ven morrillo editando también le entra al business que no hacemos nada de eso. Nomás es para agarracuras, pues. Amigos, pues ahora le voy a marcar a la marla. No le iba a marcar, pero le voy a marcar y le voy a inventar así como de que... Pues que no tengo dinero. Que puedo comprarle pañales a mis hijas. Y le echan. Y a ver si jala, pues. A ver si jala la morra. Sí, es de arranque, pues. Así que vamos a ver qué rollo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás ocupada? No. Oye, te quería pedir un favor. A ver si podías hacerme el paro. Sí, dígame. Oye, ya ves que pagan hasta el lunes. Ah, sí. Ya de cuenta que ahorita... Tuve que pagar unas cosas del banco, pues. Que estaba bebiendo machín. Para que no me levantaran interés. Y me quedé sin ni un peso, la neta, machín. Sin un peso. Ni un cinco, tío. Y me está hablando... La mamá de mis hijas, pues. Que ocupa para los pañales y la leche. Que ya no tiene ni leche la niña. Y, pues, no hay a quién decirle, pues. Así, pues. Es que me da vergüenza. Y quería ver si tú me podías prestar, pues. Dinero. ¿Cuánto ocupabas? Pues de perdida unos dos mil pesos. Para darle para el mandado y eso también, pues. Ajá. O sea, para lo necesario, pues. Por mientras que se llegue el lunes, pues. Sí, sí, sí. Pues... Pues sí se los presto, pero... Yo creo que también a mí me quedaría un poquito dinero. Pero igual, si no... Mmm... Yo te los regreso de volada el lunes, pues. Si no, pues, no pasa nada. Pero... O lo que tengas, pues. Sí, tendría que ir a... Lo que tengas. Sí, pues lo que tengas. No necesariamente que sean los dos mil pesos, pues. Ah... No, sí le digo porque se me hace que no tengo... Tanto por... Se me hace que ya no me queda tanto, pues. Pero igual, sí voy y me... Y checo. Ajá. Porque también ya ve que el... De aquí el teléfono pasa. Eso. ¿Cómo? Es que se cortó. Que él aplica. No puedo checar yo de aquí el teléfono porque tengo que ir a arreglar eso otra vez allá, pues. Ah, lo de la aplicación. Sí, para transferir, ya. Yo es que no, no he podido hacer eso. Ajá. Oye, pero... Y lo he checado. No me queda. Pero te puedo pedir otro favor. Sí, hermano. No más no le vayas a decirle a nadie, ¿sale? Es que me da pena. Lo andar pidiendo, pues. Oye. Es mi mamá. ¿Mi mamá? Ya. Pues aquí está, no recuerdo, pues. Ah. No, pues. No más no decirle a los pleas, pues. Que se por qué anda. Ah, lo puede. Ah. Ajá. Ah, no, no, no. ¿Sale? No tengo por qué hablar. ¿Entonces voy y checo, entonces? Sí. Ah, pues entonces voy a checar y ya le digo ahorita que cheque. Mentira, no es una broma. Ja, ja, ja. Aquí está el cheque. Ja, ja, ja. No vas a querer a ver si jalabas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Caíste. A ver si contábamos contigo. Si me ayudabas a mantener a mis hijas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí saben contar? ¿Mande? ¿Sí saben contar? Sí. Ah, pues no cuenten conmigo para esas bromas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Estoy grabando un video para el YouTube, mire. Dale, pues te voy a dejar. Gracias. Chidas. Yo pensé que no me ibas a prestar. Dije, no, no me ibas a prestar. 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 Pues a todos se nos atora. Ah, chinga. Ajá. Dale. ¿Y el Chuyito es ese o qué? ¿A quién anda? ¿Chuyín? Salud. Salud al Chuyito. Saludos. Saludos para el YouTube de... Sí, saludos. Saludos. Un rato, pues. Sale, gracias. No, pura cura. ¿Seguro? Sí, no. Pura cura. Era... Era... Estamos calando a los amigos. A ver si jalan. Y ya. Claro. Adiós, pues. Bye. Jaló la morra, güey. Sí, jaló. ¿Por qué eso hacen los amigos? Pues que es algo tranqui, pues tampoco me voy a poner a decirle... O sea, algo creíble. Sí, sí. Bueno amigos, pues. Ya pasó otro rato. Ya estuvimos quemando cinta a quien le podíamos marcar. Ya le hablé al compa Chay. Y le dije que si le podía marcar que ocupaba hablar con él por algo que ocupaba. Porque andamos jodidos, amigo. Re jodidos. El Chay, el del squad de la muerte. Este sí es del squad de la muerte. Le vamos a marcar y a ver qué nos dice. Le voy a decir que ocupó un billete. Unos treinta bolas. Unos treinta bolas que ando bien jodido. Me ocupo a completar. A ver si jalan. Ahí lo voy a marcar. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bien, güey. ¿Y tú? Qué bueno. ¿Qué andas haciendo, Barbón? Sí estoy en Barbón, güey. Me la estoy dejando crecer. Hombre de barba cerrada. Sí. Nada, güey. Estaba editando. ¿Y tú? Estaba editando. Estaba editando. Aquí chambeando, güey. Chambeando. ¿Ya ves que te ocupaba? ¿Que te dije que ocupaba marcarte? Simón, güey. Y, pues, quería ver, güey, con toda la pena, güey. Ya ves que yo nunca tenté un paro. Ajá. Me da vergüenza decirte, pero... La neta ando ocupando dinero, güey. Ok. Una feria. No te puedo decir para qué es el dinero, pues. ¿Para qué lo ocupo? Porque son cosas mías, güey. Pero, pues, ya ves que el otro día me dijiste que contaba contigo para las que sea. Sí, güey. Ya sabes que sí. Y, la neta, quería ver si me podías prestar dinero, güey. ¿Cuánto ocupo estás, güey? Mira. Ocupo... Como cincuenta mil pesos, güey. Pero lo que puedes prestar, güey. ¿Sí me explico? Ok. Ok. Y yo ya te los pagaría, pues, en cuanto llegara el cheque del Ductub, pues. Ok, ok. Este... Pues mira, güey. Eh... Los cincuenta mil pesos no los tengo ahorita la imposibilidad, güey. Ajá. O sea, no tengo esa cantidad ahorita, pues. Pero... Pero... Pues si hago lo posible por conseguir, pues, sí me explico. O sea, yo un poco mover para ver si me prestan, para prestártelo, pues. Si, mamón, güey. Es que, la neta, es que si me hicieras ese favor, hombre, güey. Hasta con intereses te lo... Te lo pagaran, pues. Si te pagas, te lo ocupas, güey. Pues, más tardar... Mañana, güey. Más tardar mañana en la mañana, güey. Si no tengo ese... El peor es que... El peor es que si no tengo ese dinero, pues, mañana en la mañana. Yo no sé qué vaya a pasar, pues. Mira, güey. Ay, pues, déjame... Déjame che, ahorita, güey. Hago unas llamadas, y... Pero, ¿estás bien, güey? Si, güey. Más tardar, güey. No mames. Es que estoy en un pedo, pues. Ay, cabrón. No, pues, si puedes conseguirlo, pues. Me abre la insola. Estás te voy conmigo, porque... Pues, estamos viendo los dos, pues, que... A ver si... Si se puede hacer esa madre, pues. Es que ya no hay quien te dice, pues. Ya es que, pues, yo nunca te pido favores a ti, pues. Y ya no hay quien marcarle, güey, güey. Si, güey. Te entiendo, güey. De este... Ya, güey, no llores, no llores, güey. Ni pedo, güey. ¿Cómo vas a salir de esta, güey? De esta vamos a salir, güey. No hay pedo, güey. Hemos salido de este y de... Es una broma, verga. Es una broma, verga. Ay, ya me iba a llorar. No sé si estás llorando. Estoy jugando. Espere. Estamos jugando, verga. Pasa la verga, eh. Eso no me lo esperaba. Estamos grabando, mira. Ay, que... Gracias, güey. Agradecido con el de arriba. Gracias, güey. La neta, no... No pensé que... Yo me estaba dejando llorar. ¿Iba a llorar con nosotros? No, pura cura, chay, güey. Estamos al cien, güey. Igual ya sabes que cualquier cosita... Estamos al cien también aquí de aquí para allá, güey. No, sí, güey. Ya sabes, güey. Yo te lo he dicho a ti que... Que estamos a apoyarnos, pues. Sí, pues. Me conmigo cuentas, güey. Y, pues, la neta sí me puse así como... Dijiste. Maniqueado. Creo que no había que hacer, pues. Ya le iba a marcar igual. Decir que agradecer al padre y la verga. Simón. Pero... Dios mío, señor Sarani. Pero no, por lo bueno que fue una broma, ¿no? Y... No, ya te voy a dejar para que sigas trabajando, güey. Muchas gracias. Disculpa del arte. Ya está, güey. Cuídate un chingo, ¿no? Arre, igualmente. Toma el cien. Arre, hay disculpa. Dale. Me salió un agro. Yo pensé que hasta me la estaba creyendo que este güey está llorando. Qué pedo. No ocupo de nada. No, no. Todos ocupamos y no voy a decir que no ocupo dinero yo, pues. Pero... Te fue a atorar, pues, algún día. Pero sí me salió, así que... No, no. No ocupo de nada. Me andabas picando el ojo para que te saliera la lagrima, de verdad. No. No. Te pasas, hijo. Te pasas. Te pasas. Bro. No, todo bien, güey. Gracias, Chay. La neta, qué chingón, güey. Yo sabía que podía contar contigo. No quise dejarlo que dijera más, pues, de que... No, no, man. No, no, no. O sea, que se pusiera mal. Se preocupara, pues. Ya no aguantaba la risa. Pero ahí tomó el tiro. Vamos a ver a quién le marcamos ahora. Amigos, ahora le voy a marcar al niño del ex squad de la muerte. Niño jetón. Niño jetón ahora. Niño jetón. A ver si jala. Pues ya ves que, los jetones tienen que jalar. Tienen que jalar. No me voy a acceder con el niño porque, pues. Niño jetón. Claro. ¿Qué onda, güey? Pero, oye, ¿qué dices más tío? ¿Qué te agarró ocupado, güey? No, no le ve. ¿Qué dices? Cero, güey. Aquí molestándote. ¡Qué pagoso! Es que quiero pedirte un favor, güey. Así, bien grande, güey. Grande como, como, no sé si explico. Sí, como tu corazón, pues. Grande como tu corazón. Sí. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Mira, es que estoy ocupado el favor de varios, güey. Porque estoy metido en un... ¿Puedo grabar un video con? No, ojalá fuera para grabar un video, güey, la neta. Estoy metido en un broncón de dinero, güey. De feria. Verga, Marcos, que son. Con problema de dinero. Estoy metido... No, es que no es cualquier dinero, pues. Ya es una feria de bien, güey. Y la neta, güey. Pues no la estoy armando para cuando llegue el pago, güey. No te puedo decir qué tipo de problema tengo, pues. Pero es un dinero que ocupo para mañana, güey. Si no, no sé. No sé si la voy a apuntar ya para mañana, güey. ¿Ahí cuánto ocupas, güey? Pues ahorita estoy ocupando 50 mil pesos, güey. Pero por lo que tú me puedas apoyar, güey. ¿50 de mi parte? No, no. 50 me hacen falta, güey. Y la neta... Yo puedo gastar con los 5 mil pesos, güey. ¿Cuánto llevas? Pues me faltan los 50, güey. De un millón de pesos, güey. De un millón de pesos, güey. De un millón de pesos, güey. Pero ¿por qué, güey? O sea... Yo no, no te puedo ir. Yo no te puedo gastar 5 mil pesos más. No puedo fingir con este... No puedes fingir este cabrón. Ni una lágrima le puede salir a este hombre. Es broma, güey. ¿Qué? Es broma. Ay, güey. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Es broma, güey. Estoy grabando un video. Qué chulada. Con su pan virote. No mames, casi me cago del susto. Solo mirarte no se puede. Es, güey. Es que te miro en la caja, güey. Y ya la mierda. No puede ser serio nadie. La gente contigo, güey. Es que quería hacerte la broma de que estoy bien mal, pues, porque debo ese dinero, güey. Pero te miro en la cara, güey. No puedo llorar, cabrón, güey. Me da risa en vez de llorar. Pura alegría, pura alegría. No, güey. Pero qué chingón, güey. La neta, muchas gracias, güey. Yo sabía que podía contar contigo. Y la neta, qué perro, güey. Cinco bolas. Si me lo andas prestando, me hace falta, güey. ¿Qué, qué, qué? ¿Un millón de pesos es un chingo dinero? Esta cosa me dio un buen susto. Te vas a dejar, pues, para que sigas en lo tuyo, güey. Muchas gracias. A ver, carna de ánimo, aquí estamos. Ahí estamos. Niño jetón. ¿Eres jetón o qué eres, güey? Dale. ¿Pendiente? Dale. Dale, coli. Dale, güey. Dale, güey. Dale, güey. Dale, güey. Estuvo la llamada con el niño, niño jetón. Ahora vamos a ver a quién le marcamos ya por último al último. A ver si le marcamos a alguno de los churros y lo agarramos desocupado. Amigos, pues, ya es otro día. Le mandé un mensaje al yo. Si, güey, te puedo marcar tu videollamada y no me contestó. Y me contestó como hasta la noche. Eh, güey, perdón. Pues es que estaba ocupado. Andaba en un evento así como de su gira. Y, pues, la neta, no lo quise molestar ya. Y me dijo que para mañana, pues, que le marcara. Creo yo que ahorita está desocupado. No sé. Le voy a marcar. Ya sin avisarle a ver cómo si lo agarro o no. Cómo lo agarre. Y voy a terminar con él estas bromas. Estas bromas de que es de un jodidón de feria. La neta, la neta, sí me conmueve que jalen. La neta, qué machín. Qué perro, ah. Todos han calado desde ahorita. Todos. Yo pienso con él. Yo sé que llevarle otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Porque eso va todo. Villetón. Voy a ver cuánto le pido. No sé todavía bien qué tanto le puedo pedir. O sea, yo sé que tampoco son ricos, ¿no? De que, ah, blablabla. Pero si tú les confiesas que tienes un problema muy grave de vida o muerte. Yo creo que tienen que jalar, ¿no? Jala. Uno jala. O busca la manera, pues. Así es. Así que, pues, le voy a marcar a ver qué. A ver qué rollo. Qué rollo, bro. Qué chon. Cómo estás. Un 10, güey. Qué trance, güey. Cero. ¿Estás dormido o qué? Es que me debe de la noche, güey. ¿Eh? ¿Puro chambear tú, no? ¿Eh? ¿Puro trabajarte, güey? Sí, güey. ¿Entra noche? Cero, güey. Cero, güey. Oye, ya es que ayer te dije que si te podía marcar, güey. ¿Cómo, güey? Te digo que ayer te dije que si te podía marcar, pues. Sí, man. Que me da mucha pena, güey. Sí, güey. Ya sin marcarte o no. Siempre porque... Pues yo me quedé, pues yo me quedé esperando. Y yo, ah, güey, pero pues ya no me hablaste ni nada. Sí, man. Este... Es que estoy metido en un bronco, güey. ¿De qué, güey? Pues es que no te lo puedo decir porque ya sabes que entre más sepa la gente, es peor. Pues, ¿sí me explicó? O sea, es mejor no saber. ¿Sí me explicó? No, pues si en algo te puedo ayudar, güey, pues dime. Ya sabes que no te confío. Y no es un problema, o sea... Es que no puedo decirte bien el problema porque no te quiero involucrar en mis problemas, pues. ¿Sí me explicó? Ajá. Pero ando ocupando un billete, güey. Es bueno, güey, la neta. ¿Cuánto te ha hecho? Un montón, güey. Mucho dinero, güey. Ya no hay a quién pedirle, a quién recurrir, porque la neta... Si es mucho, pues. Y quería ver si me prestabas, pues. ¿Quién está contigo ahorita, güey? Nadie, güey. Bueno, ¿no es broma o qué? No, no, güey. La neta se ocupa una feria, güey. ¿Cuál te ocupa, güey? Pues ahorita, ahorita ocupo cientos mil pesos, güey. Pero, oiga, güey, pues ¿en qué te metiste, güey? No, no te puedo decir, güey. La neta no te puedo decir. Y quería ver si me prestabas, pues. Yo te lo regreso en cuanto pague YouTube y así, pues. O sea, lo que puedas. Tampoco te voy a pedir que me prestes los doscientos mil, ¿no? Eh, cálmate, güey. Eh, cálmate, güey. Cálmate, güey, pues. Esa madre puede tener solución, güey. Es que me dan un chingo de pegna, güey. Todo eso, ¿tú sabes qué? Eh, mira, güey. Esa madre, güey. Tú sabes que yo... Yo te tengo un chingo de confianza, güey. Por eso me abro contigo, pues. ¿No crees que te estoy haciendo la llorona? Porque... Porque... Quiero que... Conseguir que me los prestes, pues, güey. Pero es que... Ah, güey. Si supieras lo que estoy metido, güey. No, pues. Mira, güey. Primero que nada, eh. Aguanta, relájate, güey. Esa madre... Pues... Si es un problema muy grande, güey. Y si es de feria, güey. Todo tiene solución, güey. No hay pedo. Mira, güey. Lo que... Dinero, dinero. Así a la mano. La neta, ahorita, anda en una cocina. Yo, güey. Puede haber que te haya platicado lo de la calle. Y todo ese rollo. Si, bueno. Entonces... Lo que puedo hacer, güey, es... Pues nunca estaba solo, verga. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? La cagaste a la verdad. Niño. Tengo rato creyéndolo a esconder y no puedo, no. Es una broma, güey. Es una broma, güey. Es que este verga no se calla, no, güey. Es que este verga no se calla, no, güey. Hasta luego con la noticia de YouTube. Ja, ja, ja. No, a mí me traía aquí y me salió la lágrima a mí también. Me hacía llorar a mí. Uy, neta. Me estaba dando una gana de llorar, güey. Yo sé que estoy muy llorando, güey. En qué bronconón está este verga. Ja, ja, ja. La neta, qué perro, güey. La neta, qué chingón. No aguante más la risa, pero yo sé que si jalas, pues... De este... Pero, güey, no más tengo la piel sin nada, güey. Ja, ja, ja. Muy independiente que nos hagamos bromas y todo eso. Tú sabes que es muy aparte, pues, y... Qué perro, güey, la amistad que... Que me brindas, güey. La neta, qué chingón. Y... Ya sabes que... Que cualquier cosa... Yo estoy al vergazo contigo también, ¿no? Sí, no, güey. Pues ya sabemos, güey, que hay que aguantar la broma, pero pues... Pues esta madre, pues... Tú sabes que sí, pues un amigo no se le llega a nadie, ¿no? Sí, mon. No, cójale. Qué bueno que no es nada, güey. Perdón si te incomodé y todo eso. Ja, ja, ja. No, no, güey. Estaba acostado, güey. Me caíste de su pezón a la vez, güey. No, todo bien, güey. La neta, te voy a dejar porque siguen tu rollo acostado. Muchas gracias, güey. Arre, güey. Ahí estamos, güey. Ahí estamos, güey. ¡Tampocador, güey! Arre. Güey. Hijo de la... No puedo, güey. No puedo ser serio, güey. Es que... Es que no tengo dinero, güey. No, güey. Esa madre... O sea, no lo estamos agarrando a burla, güey. A todos se nos puede atorar, güey. Sino que me estoy riendo de mi actuación de que... Ay, güey. Es que... Soy muy malo. Soy muy malo. No sabes llorar. No sé llorar, güey. Y yo... Me picaba los ojos. Sí. Ahí tengo que mirar. Para que lo tragué a Llorosillo. Bueno, güey. Pues yo creo que así va a terminar este video. La neta, estuvo... No sé si está largo o corto. Ahí vieron que la gente jala con mis amigos los que pude contactar. Que no muy, muy, muy cercanos. Pero pues son parte de este cotorreo. La neta, hay que echarnos la mano entre todos. Si está metido un amigo tuve en una situación así, no hay que dudarlo en ayudar. Porque la neta, de todas maneras, hablando por intereses monetarios, materiales, van y vienen todo el tiempo. O sea, el dinero va y viene. La neta, vale más la amistad de un amigo que el dinero que... Las cosas materiales también. Así es. Y pues nada, espero les haya gustado este video. La neta, es algo diferente que no hemos hecho en este canal, pero queríamos hacerlo. No olvides suscribirse al canal. Dejar su bonito like compa. Suscribirse. Compartir. Poner un comentario bonito y todo eso. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy su compa Marcos Quetón. Y yo soy el Chef. Hasta luego.